Lo voy a echar tanto de menos Yo conozco a Genio hace siglos De hecho, durante tantos años fue como mi familia Como mi papá, como mi hermano, mi amigo Yo sé, pero Linda, mira, no vas a estar sola Me tienes a mí, tienes a mis papás y tienes a Jerry Nosotros nunca te vamos a abandonar Gracias, Amelia De verdad que yo siempre que pueda te voy a ayudar, siempre Gracias, amiga Y, oye, ¿tú crees que sea verdad lo que él dijo? Que diciendo la verdad pueda liberarme de Carrie Mira, si no es una de sus últimas tan bonadas, yo creo que sí Es difícil, pero yo creo que lo voy a hacer por él Ser sinceros, abrir el corazón Pero eso es tan complicado Ustedes los humanos son tan raros, tan difíciles Es que la vida es difícil, linda Pero no podemos echarnos a morir Así que hay que abrir el corazón Y vivir la verdad Genio Pero Es que no me conformo con perderlo Ya lo perdí una vez Y no me puedo conformar a perderlo dos veces Ay, pero así lo decidió el consejo de Genio, tío Ese consejo siempre haciéndole la vida imposible Sí Pero La verdad es que no debemos estar tristes Y tenemos que hacer lo que él nos pidió para recordarlo Ser sinceros Y abrir nuestro corazón Sí Pero yo sé que donde él esté estará bien Genio Mi genio Pero niñas Al mal genio Buena cara Arriba el ánimo Yo sé que donde él esté Debe estar riendo Haciendo sus chambonadas Comiendo Así es que Debemos recordarlo con cariño Bueno Y mañana será otro día Así que ustedes tienen que ir a dormir Porque Al mal tiempo Buena cara Sí, papá Te quiero mucho Yo también, tío Genio Gracias por tus consejos Por tus locuras Lucharé por ser humana Y estarás orgullosa de mí 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 ¡Suscríbete! De verdad, no se pasa ningún rollo, yo venía a hablar con Carrie, una cosa bien cortita Entrando por la ventana, vio Aracho, te querías pasar de listo, ¿ah? No, no, tío, yo solamente quería sorprenderla ¡No! ¡Te fuiste para donde mismo entraste! ¡Inmediatamente! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Inmediatamente! ¡Espera! ¡No, papá! Quise decir, tío, no lo eche Sé que lo que hizo Patrick estuvo muy mal, y él también lo sabe Pero de verdad necesitamos hablar Está bien, hombre Diez minutos, nada más que diez minutos Gracias por estar conmigo, amiga No puedo sacarme las palabras de genio de la cabeza Decir la verdad, y a Patrick No, no puedo Yo no puedo sacarme a Luis de la cabeza Me carga el amor, amiga El amor es lindo, pero tan complicado ¿Todavía te gusta Patrick y Jerry? Así no sé cómo vamos a ir con la verdad de frente, amiga Y con la venganza, menos Ojalá que genio no nos esté mirando porque no quiero defraudarlo Y no puedo dormir Voy a buscar agüita ¿Quieres? Gracias Qué calentito No solo él entra por la ventana, madame mía Tu corazón me pertenece Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Hola, mi amor Hola, mi amor ¡Girro! ¡Oh! ¡A este pajarón sí que no lo perdono! ¡Jelly! Amelia, amorcito, pensé que eras tú Chicos, atención un minutito por favor Y bueno que estén todos presentes Porque no sé si se acuerdan que les dije que les tenía una sorpresa Bueno Les quiero presentar a mi pololo, Louis ¿Sí? Hola ¿Podemos hablar? No Linda, esto no puede seguir así No podemos hacer como si nada hubiera pasado Como si nada importara Eso es lo que pasó Que nada de lo que pasó entre nosotros te importó Nunca te importé ni siquiera un poquito Eso no es verdad Y tú lo sabes Asúmelo, Louis Yo solamente fui un pasatiempo para ti No, eso no es cierto, linda Nosotros se supone que ya hablamos esto y ya estaba superado Que habíamos hecho las paces Traté Te juro que traté Pero me fue imposible Linda Mira Si nosotros queremos de verdad Podemos estar bien Lo nuestro no puede estar bien, Louis Nuestra relación se pudrió Todo se pudrió Yo en este momento solamente siento odio por ti Odio el maldito día en que te conocí, Louis Gracias por ver el video Gracias por ver el video